Música Ay que laureles tan verdes Que rosas tan encendidas Música Si piensas abandona Me voy a quitarme la vida Y abraza los ojos al ver Si es una es comprometida Música Eres matanza de amor Música Que vives en el capullo Música Ay que tristeza me da Cuando te llegas de octubre Te verán mi corazón Envelado con el tuyo Música Cuidado con el tuyo Música 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 Eres Rosa de Castilla Música 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 Quisiera ser que me invite, pero en la verdad lo sé Si tienes quien me lo evite, mejor me separaré Con alberra de su vida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los labeles ¡Muchas gracias!